Nací en las playas de la Atlántida Dentro de un bariadán de chabolas Y dado que mi madre fue una esclava Intente huir a otras orillas Suerte maldita, llevar cadenas Y ser detenida Ser detenida por tantas fronteras Suerte preciosa romper cadenas Y poder renacer Poder renacer a nuevas vidas Cuando el abrigo de noche oscura Había dejado atrás a mi ceiba Llegue a la tierra prometida Sin saber lo que me esperaba Ay Ay Suerte engañosa Recobrar cadenas Ser esclava moderna Ser esclava moderna Ser esclava moderna Suerte Suerte mala suerte Morir bajo cadenas Trajinando hasta la muerte Trajinando hasta la muerte Por una sociedad Loca y enferma De la muerte Por un cierto se mueve Toda la viaje Gracias por ver el video.